Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo de los estudios de Telesol. Hoy en un día bastante agradable, con una temperatura buena. Y vamos a ir saludando a Patricia, la vamos a saludar en unos minutos. Empezamos saludando a Joana. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Va a ser que es el cumpleaños de Patricia. Entonces dicen, esperemos un poquito para presentar. Y ahora sí, buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. ¿Qué tal el cumpleaños? Bien, con Sol, trabajando así que agradable. ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! ¿Hasta qué hora se recibe el regalo? Siempre, una alegría. Vamos, si te parece, Patricia, vamos presentando a quienes nos acompañan en este bloque y vamos dando noticias. Se encuentran con nosotros el diputado José Peluc, diputado nacional, y Eduardo Gallastegui, fiscal de delitos especiales. Bueno, una de las noticias del día tiene que ver con la noticia nacional. Este es un tema que no es de ahora porque obviamente son cuestiones que se van produciendo por años de desacierto. Otros días les decíamos que Brasil pasó a ser la octava economía del mundo. Ha pasado a Italia. Entre otras cuestiones, parte de todo eso es su gran fuerza agroindustrial. Han creado, por ejemplo, una comisión en la Cámara de Diputados, en donde todas las cuestiones que tienen que ver con la agroindustria que puede aplicar un gobierno, tiene que pasar antes por la legislatura. En San Juan la noticia es que es el único país líder del agro cuyas exportaciones están descendiendo. Y están descendiendo porque hay parte de lo que puede pasar con el tema climático, pero parte también de inversiones que no se están haciendo en el campo. Obviamente cuando hay retenciones, cuando hay ingresos menores, donde no se le deja al campo tecnificarse, después pasan este tipo de cosas en donde el campo empieza a producir en menor cantidad y termina repercutiendo en todo sentido. Patricia. Vamos a la información de nuestra provincia porque hace instantes el titular del desarrollo humano, hoy familia y demás, ha anunciado que para tranquilidad de los merenderos, como así también de los comedores que no quedan dentro de este plan de ayuda alimentaria que va a hacer CONIN, estos 200 van a ser asistidos por el gobierno de la provincia, se va a hacer una licitación, se van a comprar alimentos y se van a entregar. Aparte desde la Nación también se ha ampliado la partida para lo que son los alimentos, creo que son unos 60 mil millones de pesos más que se van a distribuir en las diferentes provincias. Sí, todavía no se ha dado porcentajes ni cuál va a ser la metodología, no hay a quién, porque dicen que hay algunas provincias que por la emergencia, que han tenido inundaciones, situaciones climáticas y por el desempleo, han pedido algo más como una ayuda para extender en el tiempo, pero todavía no se ha confirmado una edad de Nación. En esta primera etapa fue, depende de la capacidad que tenían cada uno, CONIN en San Juan tenía una capacidad acotada, con lo cual le había tocado 800 kilos, en Mendoza le había tocado 200 veces más. después que empezó a recibir apoyo logístico de municipios como el de Raus o desde la provincia, ha hecho un pedido bastante más grande, pero hay que ver, lo que estaba garantizado es que llegaban esos 800 kilos, 800 packs de leche. 800 kilos de leche, que son las cajas que tienen cada pack, vienen 10 cajas. Y lo que ha pedido CONIN en San Juan son 4.000 kilos, nos decía Mercedes. Pero hay que ver cómo se va a hacer. Pero estos 200 comedores que quedan fuera, que no estaban comprendidos por CONIN, los va a ayudar a la progresa. Bueno, uno de los títulos de Nuevo Mundo es que elección de reina y carrusel del sol, si bien no está confirmado, cada vez está más cerca de tomar la decisión gobierno. Perdón, ¿qué? Carrusel. Carrusel del sol, si no te escuché. El carrusel del sol. Sí, porque dicen que ha sido uno de los pedidos que ha hecho la gente, o a raíz de este anuncio que se hizo por la fiesta de Nacional del Sol en el mes de noviembre, que han levantado bastante polvareda con las fechas que hay una coincidencia con Hachal. Pero el carrusel del sol y la elección de la reina parece que van repuntando por el pedido de la sociedad de que es la forma más representativa que tienen de participar con un proyecto que involucre a la comunidad. Están enojados los cachayeros, ya vamos a hablar más tarde de ese tema, porque les ha pisado la fiesta de la tradición. Joana. Sí, la verdad es que la Copa América ya está a la vuelta de la esquina, comienza este 20 de junio, pero todavía le quedan un par de amistosos por disputar a la selección argentina, lo va a hacer este domingo contra Ecuador. Y si bien todavía no se conoce la formación definitiva para el domingo a las 20 horas, se toma en cuenta y se escucha que Scaloni va a ser una mezcla entre titulares y suplentes. La idea también es darle participación a los jugadores que en los clubes que pertenecen no están teniendo tanta jugada, digamos. Bueno, Patricia, ¿cómo es esto del gobierno bonaerense? En donde dicen que hay derecho adquirido del alumno que ha aprobado materias, con lo cual no tiene que repetir para cursar todo de nuevo y elimina la repitencia. Exactamente, esto es nada más que en Buenos Aires porque se ha decidido... Provincia de Buenos Aires. Claro, que los alumnos que tenían pueden pasar con cuatro materias pendientes, no van a repetir, pero van a tener que hacer un refuerzo. Y además dicen, si por ejemplo le quedaban materias de matemática de tercer año, pero aprobó lo del cuarto y la de quinto y ya está por regresar, esas materias que viene arrastrando se las van a dar para aprobado, pero va a tener que tener un refuerzo que va a estar asistiendo con los mismos profesores o con otros tutores para que directamente puedan seguir avanzando y puedan tener terminalidad. Se va a hacer una compensación porque todavía hay chicos que deben materias del 2001 por la pandemia, que tuvieron diferentes metodologías de acuerdo a las provincias y jurisdicciones para tener sus programas o remediales. En Buenos Aires directamente se ha dicho no, ya los chicos que avanzaron y tienen este arrastre de las materias pendientes, tienen una condición de aprobar porque no se supone que van avanzando y tienen conocimientos que van adquiriendo, motivo por el cual no se repite más. Esto es, por supuesto, Buenos Aires. Aquí en la provincia los chicos a partir del año que viene solamente pueden tener dos materias pendientes. Yo te digo, por lo que era en mi época y por lo que yo veo también con la generación de mis hijos, hay un motivo principal por el que se estudia. Perdón la palabra, pero es cagazo. Es decir, uno estudia porque si no en la casa, si uno repite, va a tener problemas. Hay algún tipo de castigo, puede ser el celular ahora, puede ser salida, puede ser lo que sea. Si le saca el incentivo de repetir, va a notarse en el esfuerzo. La presión, digamos, claro. Los chicos estudian muchas veces para no repetir, no para saber, pero estudian finalmente. Es decir, más allá del motivo, estudian para poder pasar de año y no tener que estar... Especulando y siguiendo así. Sea como sea, el pasar de año hace que muchos chicos estudien. Vos le sacás esa presión y le decís, mira, estudias o no estudias, vas a pasar de año lo mismo, es un mensaje de no importa si te esforzás o no, lo mismo vas a estar el año siguiente. Exactamente. ¿Vos sabés que hay otra alternativa que se está barajando y quizás la puedan analizar en las próximas reuniones del Consejo Federal? Que es volver al sistema que tiene, por ejemplo, el Colegio Central Universitario, que todos los años se rinden todas las materias a fin de año. Las integrativas. Exactamente. ¿Sabés por qué? Porque dicen que eso les da a los chicos un Estado que es similar al que se tiene en la universidad. Tenés parciales, tenés que rendir las materias y vas teniendo al día la regularidad de los años. Entonces, dices, es un sistema bastante bueno y esto se ve cuando llegan a la facultad. Pero también hay muchos que dicen, no, es estresar a los chicos. Yo digo que mientras más se lo facilitas... Es peor. Termina siendo peor. Es decir, una cosa son las exigencias que no tienen sentido en este momento. Pedirle a un chico que te diga de memoria cosas que lo va a encontrar en el celular, es mejor que aprendan a pensar, es mejor que aprendan cuestiones relacionadas con cuestiones artísticas, diferentes tipos de cosas. Pero facilitarle todo me parece que no va por ahí. Pero bueno, ellos son los de Puerto. Exactamente. Y además, ¿sabés qué? Se puede modificar. Yo creo que esto de a veces comenzar a aprender con proyectos que ellos investiguen, darles temas que tengan los contenidos y obligarlos a hacer investigaciones y a presentar el proyecto y a defenderlo, yo creo que es más entretenido. Otra noticia, Joana. Sí, ha pasado una situación bastante crítica en cuanto al equipo de Vélez Arfil. Vienen como atravesando bastantes polémicas. Hoy salió Berlangas, quien es el actual presidente de Vélez Arfil, a decir que estaba muy preocupado porque hace 10 días que no sabían nada de Ricardo Centurión, no se había presentado a los entrenamientos. Finalmente hoy apareció diciendo que se encontraba en su casa. Según dicen que Ricardo Centurión tendría ataques de pánicos, entonces habrían momentos en los cuales no se podría presentar a jugar. Sí, tiene problemas complicados desde hace muchos años. Sí, la verdad. Bueno, Martín Menem vendió la flota de autos de la Cámara de Diputados. Son 46 autos. Más allá de lo que puede recolectar con las ventas, también significa una serie de gastos que significa, porque cada auto muchas veces significaba chofer, significaba combustible, seguro y otras cosas más. José, ¿se están mostrando estas cuestiones de austeridad? Bueno, nosotros no lo veníamos mostrando antes de eso, porque no usábamos ninguna movilidad esa. Nosotros allá nos movilizamos con taxi, subte, no lo veníamos usando y por eso venía quedando una flota de movilidades que no se estaban usando, movilidades nuevas y algunas no tan nuevas. En esto, mientras más posibilidades tenés, siempre va a ser una necesidad usarlo. Y si de un día a otro se dice no se puede utilizar más, se la van a rebuscar, pero no la utilizan. ¿Qué pasa por eso? Bueno, nosotros llegamos y la verdad que nos manejamos. No es una necesidad porque sabés que no lo tenés. Exactamente. Para nosotros no nos varía en nada. Problemas para los que estaban antes, será, pero nosotros llegamos y tomamos un taxi, escaneamos el QR, ponemos el domicilio, como lo hace cualquier ciudadano. ¿Hubo sí ahora una recomposición salarial porque habían quedado muy alejados con los senadores? Todos hablan de eso. Yo no he visto nada. Ni en la sesión se trató, como dicen algunos medios. En la sesión lo único que tratamos fue el tema jubilatorio y nadie ha tratado suba de salario. Es cierto que en el bloque se nos comentó el pedido que había de varios bloques de recomponer el salario. Nosotros estamos en todo concepto, con desarraigo y todo incluido, en un millón novecientos y pico. Y la verdad que yo estoy satisfecho con lo que gano. Para lo que se produce de ahí, estoy satisfecho. Perfecto. ¿Qué pasó con la última sesión? Porque, digamos, lo de la ley jubilatoria, la oposición ha conseguido muchos votos. Sí, como también los consiguió en el 2010, votando el 82% móvil. Y por debajo, en aquel tiempo, senadores y diputados que habían votado eso decían que si quien presidía en ese momento no vetaba eso, se suicidaba. Digo, hay que ser coherente con lo que se hace y en los tiempos que se hacen. Hoy estamos recomponiendo la Argentina económicamente y no es momento de hablar de... ¿Quién no quiere pagarle a los jubilados, Juan? Todo el mundo quiere quedar bien con los jubilados. Ahora, hoy no... Pero va más allá de quedar bien, José. Es la diferencia del jubilado de poder comer o no. Es decir, un jubilado gasta en remedio un porcentaje alto. Con una jubilación de 200 mil pesos, 206 mil pesos, no le alcanza. No es que están diciendo... Porque estoy de acuerdo, se podría haber sacado las jubilaciones de privilegio y hubiese sido un muy buen ejemplo. Pero ese 8% que se le devuelve... Pero ahí se pusieron de acuerdo para que continuara. Para que continuara. Pero ese 8% que le devuelven a los jubilados, que era la inflación de enero, estás hablando muchas veces de subsistencia. No hay gente que con esa plata se va a ir de vacaciones. No, 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 ni ahorra. Ni ahorra. Todo va al gasto y todo vuelve. Digo, en impuestos, todo vuelve. Eso es razonable. El tema es que hoy, el Estado como está, después de la situación como la hemos recibido o le ha tocado recibirlo a Javier Milayal, al gobierno, es imposible otorgar eso. No es que uno no quiera. Es imposible. ¿Quién no quisiera poder recomponer ese salario? Te vuelvo a repetir. Ahora, en el 2010, que la situación de la Argentina era totalmente distinta, se votó el 82% y no se pudo dar. Y te voy a explicar por qué no se puede dar. En la Argentina vos para pagar el 82% a los jubilados necesitas 4 activos por jubilado. Y tenés 1,4. Y tenés una economía informal mayor al 50%. Y para poder pagar la jubilación normal necesitas 3 activos. Y tenés 1,4. Otro ejemplo. Antes de las jubilaciones que se otorgaron, bien otorgadas para las amas de casa, porque en esta sociedad no se permitía que la mujer trabajara y demás y no tenía aporte, era una cosa. Pero hubo tal abuso en esa jubilación, se amplió tanto el concepto, que en San Juan vos tenías 30.000 afiliados en el PAMI y pasaste a 35.000. Con la misma masa salarial de los trabajadores en blanco. Nosotros necesitamos de alguna manera la reforma laboral para que la gente tome trabajadores en blanco, porque si no esa caja va a ser cada vez más chica. Digo, esto se compone de otra manera. Y es fácil decir, mirá, nosotros en San Juan tuvimos un diputado en los años 46, 47, que sacó una ley que decía que se prohibían las casas de adobe. Sí, divino. Todavía hay. Porque nadie dijo dónde salía la plata para reemplazar esas viviendas. Entonces, proyectos de ley donde vos sos exclamativo y con muy buenos deseos podés sacar cualquiera. Ahora, hay que llevarlo a la práctica con raciocinio. Eso no se podía dar en este momento. Sí, lo mismo el ajuste, porque era, se decía en la casta, la casta también incluye quizás el sector financiero, que hoy todavía no está tan ajustado como antes. No se quiso ajustar al señor del tabaco, que ahora con la Corte de Justicia va a tener que pagar impuestos. Pero lo del señor del tabaco no salió ese ajuste porque parte de la oposición votó una cosa distinta. Nosotros no acompañamos ahí. Pero estaban muchos diputados y senadores de diferentes lugares lo defienden. No sé por qué. Sí, sí, de todos los sectores. Pero no el nuestro. No, no el nuestro. Igual que con el tema de jubilación. Yo te digo que si hay que hacer ajustes, yo prefiero que pague más impuestos el que vende el cigarrillo que descontarle lo que cobra un jubilado. Por supuesto. Pero una cosa es el tema de los jubilados. Vos necesitás una cantidad de activos para que esa masa salarial se pueda pagar bien. Estás en la mitad. Y te vuelvo a repetir, del accionar de los diputados. La mitad con los aportes provisionales. Pero hay leyes que son para engrosar el aporte del C. El IVA es uno de los impuestos que va a esa masa salarial y demás, pero no alcanza. Nosotros, con todos los impuestos que hay, necesitamos cuatro activos por cada jubilado. No que los cuatro con los aportes hacen el salario del jubilado. Ahí también está lo que va el porcentaje de IVA y todos los impuestos. Pero mínimo necesitas cuatro trabajadores por jubilado. Y cuando me decís del señor del tabaco y cómo votamos, yo, mirá, he visto cosas raras en mi vida, pero como la de esta sesión, nunca. Que las dos diputadas de producción y trabajo voten conjuntamente con la izquierda, no la vi nunca. No la vi nunca. Todas las sesiones se obtuvieron. Fueron siete abstenciones todas las sesiones. Son los cinco de la izquierda más los dos diputados de producción y trabajo. ¿No votaron a favor de la jubilación si no se abstuvieron? Claro. Entonces, bueno, ya estamos cayendo en la masa crítica por la masa crítica misma. Entonces, una cosa es lo que decimos acá para tener titulares y otra cosa es lo que hacemos en el recinto. Escuchándolo uno a Franco, dice, bueno, vamos a tener que hacer ajustes en todos lados, que es un mensaje a las provincias también. Escuchándolo a mi ley, que dice, voy a tener que echar 50.000 empleados, uno dice, ¿con qué derecho va a echar a 50.000 empleados? Está echando a 50.000 personas que viven de eso. Porque vos me decís, vamos a echar 50.000 ñoquis, échalo. Pero a mansalva, a 50.000 personas que viven de eso, es alguien que... Algo de sentimiento tenés que tener también. Porque al ñoqui es chalo. Pero al que trabaja de un día para otro, que vos le llegás en una crisis, 50.000 personas a la calle, es complicado. Mira, sacaron, o intentaron sacar en una sesión, un proyecto de declaración por el cierre del Correo Argentino y de Rádio Nacional. Nadie hablaba de cerrarlo. Nos pidieron una sesión especial, pura y exclusivamente, para tratar esos temas. Cuando eso está en la ley ómnibus, y lo único que ha hecho el presidente es que va a... Hay que poner más eficientes los servicios. En vez de tener dos directores en San Juan de Radio Nacional, porque hay dos radios nacionales, la de Hachalé de acá, va a haber uno solo. Qué lógico. Qué lógico. Que va a tener programación nacional y en la mañana programación provincial, más o menos lo que se puede hacer. O sea, el director de Radio Nacional de Hachalé y Radio Nacional de la capital va a ser el mismo. El mismo. ¿Para qué creen? No, porque a veces tenés que tener injerencia en las radios. Quien trabaja en una radio, vos tenés que tener un director para tener... Pero te van a estar marcando la programación de Buenos Aires. Mire, va a estar muy conectado como... Que ese es otro problema. Es una radio de bajada. Ese es otro problema porque vivimos de Buenos Aires. Pero tenés... En el horario de la mañana, cuando más se escuchan la radio, van a tener programaciones locales. Después, Correo Argentino. A ver. El Correo Argentino en San Juan era una manzana. Hoy el 80% de ese edificio está abandonado o está alquilado. Sí. O sea, seamos realistas de lo que va quedando. Porque son otras las épocas. Ya nadie manda carta, no hay facturas. Está bien, pero me hace acordar mucho a Maduro cuando dice 50.000 empleados afuera. Cuando decía 50.000... Es propicia la empresa. Pero no, no es propicia. Estamos cayendo en cuestiones... Bueno. Es decir, no podés echar 50.000. Porque la forma que lo decimos, pero el tema... Que la forma cuenta. Bueno, pero puede ser la forma, pero vamos al objetivo. Vos tenés un Correo Argentino en Sonde y en Unuyum. No podés tener uno solo para eso. Hoy el Correo es de las cuestiones que vos podés privatizar. Porque hay un mercado sano de Correo. Hay mucha competencia. Pero no lo privatizé. Veamos, porque todavía no estamos en esa etapa. No lo podés dejar más eficiente. Tenés uno para San Martín, Angaco y Albardón. El problema es el traslado de la gente, porque en las comunidades de Correo se sigue pagando. Ese es el problema. Y a veces una persona, un pasaje de colectivo, de un lugar, de un departamento a otro, le sale 17.000 pesos que muchas veces la gente no lo tiene. Pero si el Correo Argentino en Calingasta el cartero sale a repartirlo donde está la sede central hasta Valladolid. No el cartero, la gente que trabaja en las oficinas que tiene que pagar, que es diferente. A veces el jubilado que va a cobrar, que le pagan poco a ese jubilado, 17.000 pesos del colectivo de San Martín al otro departamento. Pero hay que capaz que podés hacerlo más barato bancarizando. Bancarizando, es preferible tener un cajero automático en cada lugar. Mira, en Valle Fértil, lo único que tienen es un cajero automático. Sacaron el del Banco Nación y dejaron el Banco San Juan. Bancarizalo. Busquemos la forma de ser más eficiente. Bueno, pero eso, hay que buscarle una alternativa primero antes de quitársela. Se va a ir buscando. Se va a ir buscando. Ahora, también es cierto que no podemos seguir defendiendo a esos trabajadores que dicen ser trabajadores y muchos compañeros de trabajo no los conocen. No, por eso te digo, lo que ha hecho ahora Villarroel en el Senado de volver a marcar con la huella digital para que vuelvan a trabajar mucha gente que no trabaja, es lógico. ¿Cómo lo ha hecho diputados también? 4.500 personas. El Senado es una barbaridad. No hay forma de poder decir que necesitan... Y 7.000 diputados. Y 7.000 diputados, una barbaridad. Es decir, no hay forma de poder decir que necesitan tanta gente para que haya más democracia. La democracia no es 11.000 personas ahí. Hay un director para cada área. Hay un director de fotocopia. Bárbaro. Puede ser un encargado de oficina, tiene que ser un director. No, esas cosas no. No vamos a quejar de los derechos adquiridos. Mal adquiridos, que no sé si son adquiridos. Porque estaban mal adquiridos. Te paso un poquito a política. Para la libertad avanza es muy importante las elecciones del año que viene. Lo ha dicho el propio Milley, que necesitan los legisladores para poder tener fuerza en las dos cámaras. ¿Qué es lo que están viendo ustedes teniendo en cuenta que son una fuerza política con una gran marca como es Milley, pero con una estructura chica? Bueno, no fue mal en la elección pasada. Hay que sumar voluntades. Hay que invitar fuerzas jóvenes de otros partidos, fuerzas, agrupaciones para que se sumen. Yo creo que... Pero la idea es agrandar el partido en cantidad de afiliados o mantener un grupo chico y hacer acuerdos. No, no, no. Las dos cosas. Nosotros no somos de comprometer a nadie afiliándose. El que lo quiera hacer se afilia. Muchos chicos salen a las peatonales y lo hacen. Muchos van a las sedes partidarias y les decimos cuáles son todos los partidos que están en la Libertad Avanza para que ellos tomen el partido que más les convenga o más les guste. Y después tenemos simpatizantes y también tienen el... Los sentamos en la misma mesa que los sentamos los demás. Si el frente de la Libertad Avanza fueron dos partidos y un montón de agrupaciones. Y todos nos sentamos en la mesa. Yo te diría que la gran mayoría que los votó votó a Milay. Sí, por supuesto. ¿No sabía cuál era el partido que los representaba? Por supuesto. Sí, eso no lo hemos negado nunca. Siempre hemos dicho que nosotros hemos llegado donde hemos llegado por la fuerza de Javier Milay. Si no, en la provincia nos hubiera ido mucho mejor. No nos fue mal. Hemos ido mejorando provincialmente las elecciones pero no con la fuerza que tuvimos en la nacional. Eso fue la marca registrada de Javier. como todas las marquesinas nacionales. Vos a Cambiemos le sacás la marquesina de Cambiemos y no es lo mismo. Al Peronismo le sacás la marquesina del Peronismo y no es lo mismo. Son marquesinas. Nosotros logramos en esta etapa tener una marquesina nacional. ¿Estás en conversaciones con el bloquismo? Estamos en conversaciones con el bloquismo. Estamos en conversaciones con muchas fuerzas que vemos que no están ubicadas en su lugar. ¿Por qué esto? Porque vemos que hay fuerzas que no están siendo representadas con la actitud de los dirigentes que les toca ocupar un espacio. Por eso lo salimos a buscar. Dentro de eso ¿qué es lo que se está hablando? Cuando por ejemplo hablas con el partido bloquista ¿qué es lo que está en la discusión? ¿Poder llegar a cuestiones ideológicas comunes para ir? ¿Poder ver cómo va a ser la cuestión de los cargos o la candidatura? No, los cargos no, no. Nosotros hablamos de cuestiones de pensamiento. Para mí no es difícil hablar con el bloquismo porque quien te habla que nació en política en la época de José Higualdo Montaño Montaño fue el primero en poner la línea Menem en conducción después la línea Menem en presidente y lo hizo también con la convergencia con el bloquismo. Ellos tienen un paraguas de derecha dentro de su partido donde lo acompañaron a Menem cuando más liberal fue. Un presidente que es muy halagado por el presidente actual y vamos encarando la reunión ni la charla en ese sentido. Aparte, el bloquismo es un partido pragmático. Sí, sí, es oficialista. No tiene la culpa que los gobiernos cambien nacionalmente. Menos con el PRO estuvieron con todos los presidentes. Por último, José, ¿qué puede pasar con la ley base cuando vuelva a la Cámara de Diputados? Si es que supuestamente pasa lo que se está hablando, que se apruebe en general con modificaciones y bueno, en algunos vamos a insistir y en otros los vamos a aceptar a las modificaciones. Nosotros, si ellos lo que aprueban es con mayoría simple, tenemos que insistir con mayoría simple y si no, con los dos tercios en caso de que ellos lo hagan con los dos tercios, pero no creo que consigan los dos tercios en ningún punto. ¿Ha mejorado las conversaciones con Franco como jefe de gabinete? Siempre estuvieron bien. Pero es otra característica que posee. Sí, es más de diálogo. La verdad que nosotros los diputados y senadores veníamos teniendo un muy buen diálogo con Franco como con el segundo de Franco, así que que queden los dos frente a las carteras que estaban nos viene excelente. Más para nosotros en San Juan que ya veníamos haciendo mucha relación con ellos. Muchas gracias. No, por favor. Vamos a un corte en el próximo bloque vamos a hablar de las fiestas de la tradición. Van a cambiar la fecha, van a hablar con el gobierno cómo pueden hacer para que no se pisen con la fiesta del sol. También vamos a hablar de delitos informáticos y va a estar como todas las semanas el doctor Gustavo Alcala. Ya volvemos. Hemos ampliado la mesa, Patricia. Exactamente, ya se encuentran con nosotros Matías Espejos ex intendente de Hachal, también Eduardo Gallastegui que estaba desde el primer bloque fiscal de delitos especiales y el doctor Gustavo Alcala que es cardiólogo. Bueno, antes hay varios temas con Eduardo, uno de los temas tenía que ver, están tratando con los diputados, les han pedido a ustedes también que los ayuden en el día a día, qué es lo que pasa con los juegos online, poder jugar a través del celular. Ludopatía. Puede ser ludopatía o puede ser chicos muy jóvenes, menor de 18 años que se meten en el celular y empiezan a apostar. Es así, Juan Carlos, nos han señalado particularmente el día de la fecha, hemos tenido una reunión en la Cámara de Diputados, esto como coordinación obviamente del señor fiscal general de la Corte, esto a fin de poder mandar una comitiva y poner en conocimiento hacia el Poder Legislativo un poco las implicancias penales que tiene lo que es el juego y particularmente el análisis que hacemos desde el Ministerio Público Fiscal en relación a lo que es el juego online particularmente. ¿Cómo se puede controlar algo que físicamente no está? Bueno, nosotros dentro de lo que es la UFI particularmente de ciberdelitos y estafas es a lo que nos dedicamos específicamente, todo este tipo de ciberdelitos o lo que es la evidencia digital particularmente es complejo, de muy compleja investigación se tienen que llevar... Porque esto no sería delito en principio. No sería delito, el juego online particularmente... A ver, hago una aclaración, tenemos un delito específicamente que está regulado en el Código Penal que es el artículo 301 bis que específicamente señala que la organización sea cualquier modo o medio de juegos de azar por cualquier medio puede implicar delito. Hay una pena específica de 3 a 6 años de prisión. El tipo penal lo que necesita y lo que exige específicamente es la autorización de una entidad o sea, básicamente de lo que es el ámbito administrativo. En el caso particular de la provincia de San Juan no hay requisitos o no hay... no está regulado desde el ámbito administrativo el juego online en particular. Por esto, obviamente, desdibujo, desnaturaliza mucho lo que es el tipo penal. Por ende, ha sido un poco el objeto específico de la reunión que hemos tenido. por lo que yo tengo entendido para poder, por ejemplo, cobrar porque sería lógico que paguen impuestos y lo que paga cualquier juego de azar tradicional si no tienen el apoyo de las billeteras virtuales o de las tarjetas o de alguna de esas formas sería imposible. Exacto. Un poco el bien jurídico protegido que tiene este delito es, lo que bien señalas vos, lo que es el erario público, la afectación propia de lo que es el erario público. Dentro de esto también tiene aristas secundarias que es obviamente la logopatía o sea, lo que es la prevención como así también se maneja a través de este tipo de juegos distintos estándares en los cuales se utiliza muchas veces para estafas, estafas electrónicas porque muchas veces sacan datos personales como así también se utiliza también este tipo de juegos para recabar información y para poder generar lavados de activos también implica este tipo de regulación en el ámbito penal una manera de prevenir estas afectaciones. Matías Espejo volvió a sus pagos después de muchos años como médico y como funcionario e intendente de Hachal y le ha tocado una época compleja donde tiene un gobierno provincial que no es de palo y un gobierno nacional que tampoco. ¿Cómo te estás manejando Matías? Nos estamos manejando buscando la manera de estar lo más cerca posible de nuestra gente. es una coyuntura extremadamente compleja vos lo decías en la previa no tener esa alineación a nivel provincial y nacional muchas veces nos deja desprovistos de ciertos mecanismos herramientas o inclusive poder coordinar algunas acciones y bueno le ponemos toda la voluntad esperamos lo mismo de la contraparte pero bueno hay cuestiones que son que van en contra de todo este pensamiento y fundamentalmente en la idiosincrasia de nuestro pueblo recién hablábamos por ejemplo hablaban en el bloque anterior de lo que es radio nacional y quien no vive en un departamento de frontera quien no conoce la implicancia que tiene la radio nacional argentina en nuestra población tal vez puede hablar con esa liviandad y decir de que no son necesarias esos estamentos lo mismo pasa con el correo nosotros afortunadamente en Hachal el edificio del correo argentino es propio sino también estaríamos viviendo que pasaba la universidad pública tuvo en Hachal fundamentalmente en el pueblo y en el gobierno una repercusión cuando hubo que salir a defenderla lo mismo con Corancés y con cada avasallamiento de derechos que yo entiendo son derechos que han sido conquistados fundamentalmente por movilizaciones o por una forma de sentir y de vivir en nuestros territorios en ese contexto difícil es que gestionamos tratamos de hacer lo mejor posible las cosas lo hacemos a destajo no tenemos ningún momento para parar a no hacer cosas y bueno de verdad que estamos muy agradecidos porque sentimos un respaldo importante de parte de nuestra población vamos a un tema coyuntural esta semana se conoció la fecha de la fiesta del sol termina el 9 de noviembre y está ahí con la fiesta de la tradición que es lo que va a pasar que es lo que va a pasar la fiesta de la tradición es una fiesta popular nace de una iniciativa ciudadana nace de un grupo de docentes con una mirada extraordinaria que entendieron que el legado de Buenaventura Luna debía trascender la bibliografía y algún relato radiofónico de antaño y debía darse a conocer escenificaron uno de los máximos poemas que es el fogón de los arrieros luego el centro tradicionalista Buenaventura Luna le fue dando forma de festival posteriormente el gobierno municipal tomó la aposta y bueno después de mucho de mucho trabajo de muchísimos esfuerzos comunitarios se legisló que es una fiesta nacional está instalada en el calendario de los festivales nacionales y está legislado que así sea y que la fecha ronda al 10 de noviembre que es ni más ni menos que el día nacional de la tradición y que habla de nuestras tradiciones no como pueblo jachallero solamente sino como país ayer decíamos que para cambiar esa fecha ayer decíamos que la fiesta de la tradición es de las fiestas populares que no importa si el municipio apoya o no para que se haga si apoya al municipio y la provincia se va a hacer mejor pero si no apoya la gente la va a hacer lo mismo seguramente porque es una fiesta popular fundamentalmente que tiene un enorme arraigo en nuestra comunidad es un momento de encuentro para muchísimos jachalleros y jachalleras que se encuentran dispersas en diferentes partes del mundo que tienen esa excusa de encontrarse con su pueblo con sus raíces con su cultura con su familia con sus amores por lo tanto seguramente si no está el gobierno alguien la va a hacer porque así nació así surgió cumple 63 años es uno de los festivales nacionales más importantes y bueno sin duda y sin ánimo de comparar con otras fiestas de nuestra querida provincia es una de las más importantes una consulta porque esto cuando se incorpora al calendario nacional es específicamente para que no haya superposición de fechas ni con las que están en la provincia ni con las que están en la nación eso lo han consultado han podido hablar con el ministro y decirle el calendario nacional estipula eso o sea la no superposición por eso son fiestas nacionales las dos tal vez recién hablamos de esta a veces descoordinación o dificultades en poder acordar cuestiones porque bueno creo que nuestra sociedad en general y la dirigencia en particular está muy acostumbrada a una forma de trabajo o a cuestiones que ya estaban implícitas y bueno hoy nos encontramos con nuevos gobiernos a nivel departamental somos nuevos a nivel provincial también la dirigencia es nueva y tal vez faltó poder coordinar algunas cuestiones nosotros vamos a orrego se caracteriza por el diálogo y es lo que la ley dice la 411F dice que la fiesta de tradición es en noviembre porque tiene que ver con el día en noviembre dentro de eso orrego se caracteriza por el diálogo han podido tener una reunión o están agendando una reunión por estos días estamos esperando poder reunirnos la verdad es que yo con el gobernador he tenido contados momentos costadas instancias pero con con una capacidad de diálogo de escucha y de respeto mutuo que es muy importante el gobernador viene del municipalismo conoce lo que es un municipio entiende lo que implica para una comunidad un festival de estas características así que bueno trataremos si es inamovible lo nuestro por supuesto que es inamovible por todo por la historia por la tradición por la cultura 63 años cumple nuestra fiesta no es cosa menor siempre tuvo dos fines de semana porque ustedes saben que la primer parte se hace en la plaza departamental y no es solamente un escenario con algunos artistas sino que transitan por el mismo desde recitadores pasando por grupos musicales danzas folclóricas ballet y algunas otras expresiones pero más allá de eso también es el desfile de nuestras agrupaciones gauchas que es el momento en el cual el gauchaje realmente sale orgulloso a lucir sus prendas a lucir sus fletes y son el alma de la fiesta para el departamento también por supuesto que sí ingreso y gastos se van a traer en líneas generales se hace fundamentalmente con proveedores locales y allí es donde no sólo el colectivo cultural es el que un poco se ve tironeado por esta situación de participar en uno en otro sino nuestros proveedores que son los que más han sentido esta situación de superposición y luego la segunda parte que es en el anfiteatro Buenaventura del Uno un anfiteatro natural fabuloso que fue concebido específicamente para la fiesta de la tradición que es un lugar inamovible además un lugar único lo cual hace que sea en dos fines de semana o traer a alguien porque la fiesta convoca más allá del artista la fiesta en sí es una convocatoria el plus lo ponen los artistas digamos no gastar tanto en un artista de renombre internacional sino sí, claro bueno en nuestro caso nosotros pretendemos que tenga una amplia participación ciudadana como fue en sus orígenes donde el colectivo cultural histórico de nuestro departamento tenga mucho que ver en el planteamiento de la fiesta y la grilla de artistas sí, por supuesto que contempla algunos artistas nacionales provinciales y fundamentalmente locales porque tenemos un acervo cultural enorme y hay una cantera de artistas de nuestro departamento que no se les puede negar porque se merece en ese lugar y porque es de ellos si no, no puedes volver no, pero además lo sentimos así lo sentimos de esa manera lo que muchas veces hubo una falta de respeto de un cantante que entraba a las 6 de la mañana a cantar bueno el universo cultural es variopinto la verdad es que la fiesta en sí es una fiesta cada cada estampa que la misma propone es convocante el dinamismo es enorme los públicos son muy variados pero no dejamos de poner en valor las cuestiones de fondo de base que tienen que ver con nuestra tradición y ahí es donde los gauchos tienen un papel preponderante el Fogón de los Guerrieros sin duda es un espectáculo hay a veces que el artista local se lo ha mandado muy tarde y no es lógico tampoco no es fácil hacer una grilla es muy difícil es muy difícil por la la variedad la cantidad y la calidad de artistas y bueno esperaremos estar a la altura de las circunstancias para poder llevar primero los artistas la comodidad y el trato que se merecen pero fundamentalmente a su público que es lo que nos lo que nos importa estamos con el intendente Matías Espejo con el fiscal Eduardo Galastegui y con el médico cartero Gustavo Alcalá Gustavo obviamente que la persona es una más allá de alguna alguien que pueden hacer con una genética particular en realidad se dice que si se empieza a analizar a cada uno tiene una mezcla de razas y de lugares muy grande pero no todos viven igual hay una expectativa de vida en África otra en América del Sur otra en América del Norte y otra en Europa ¿se está estudiando esto? claro hay una sorpresa que ocurrió la sociedad norteamericana del corazón es una de las dos principales usinas de ideas y de conocimiento en el planeta al congreso de los norteamericanos y al congreso europeo va gente de todo el mundo y tienen alianzas ayudan a la salud de Asia a la de África como decías vos y lo interesante es que en el año 2024 la asociación norteamericana del corazón lanza una campaña de acceso equitativo a la salud y pone como modo de medir el código postal que en ese país está mucho más subdividido que el nuestro te diría que dentro de cada ciudad está subdividido y se preocupa que el código postal te diga cuántos años vas a vivir aún a dos millas o unos pocos kilómetros de distancia y si le preguntas como ha propuesto algunos dirigentes a la inteligencia artificial cómo reformar el estado lo primero que te va a decir es eso ya hay una primera facultad en Estados Unidos que es la mezcla de ingeniería con medicina y con inteligencia artificial sacó los lugares y la calidad de atención y encontró unas diferencias a cinco kilómetros inaceptables para ellos que no son comunistas pero no son sonso tampoco y lo empezaron a hacer público hay una campaña en California que te pone distintas ciudades por el código postal porque si en Argentina vos pones 5400 5700 y 5500 todo el mundo sabe de qué lugares estás hablando y hay una diferencia entre 55 y 88 años de expectativa de vida al nacer llama mucho la atención que uno de los argumentos que justifica esto es los determinantes sociales de la salud el rey de la medicina privada de la iniciativa privada que está poniendo plata para conquistar Marte no se está olvidando de que hay que poner plata también para conquistar el próximo martes y esto ha sorprendido porque por supuesto hay talentos distintos actividades distintas pero hay un mapa que habías mostrado no sé si se podrá mostrar ese mapa claro ese mapa es cuando hay cuando hay tan poca diferencia de distancia si lo vamos a ver en el mapa no es porque ahí está la diferencia de 80 71 claro eso es fíjate en el centro pero eso no es una cuestión de plata no es una cuestión de organización y sistema claro eso es alrededor alrededor de la ciudad de Nueva Orleans y tenés 55 años a la derecha el que nace en ese barrio en esa zona y arriba a la izquierda vas a vivir 80 años y ahí hay pocos kilómetros de distancia el sistema pero eso es la cuestión de salud o también de inseguridad claro es la suma de todo por eso te decía determinantes sociales fíjate que 66 años 71 porque donde sale 55 deben morir muchos por cuestión de delincuencia hasta hay diferencia de una calle una calle te separa 5% que pueden acceder a la universidad contra 40% que acceden a la universidad te muestra los espacios verdes para hacer ejercicio te muestra la seguridad vial como vos lo dijiste el crimen pero también la chance de que te tomen la presión acierten con el remedio y te lo puedan brindar 12 meses al año ¿por qué se preocupan en Nueva Orleans? porque son el cinturón del infarto de miocardio y el accidente cerebroescolar el cinturón sudeste de los Estados Unidos que hace décadas lo están tratando de mejorar y para que una sociedad científica salga a proponerle a los ciudadanos en una campaña que el estado que más la han publicitado es el estado de California que solo el estado de California probablemente en salud es de los más eficientes de Estados Unidos el que tiene la población con menos obesidad con más actividad física más consciente de su dieta con iniciativa propia pero no puede corregir si vos sos el hijo del millonario o sos el hijo del jardinero tu acceso a la salud es mentira que es igual y si vos pones un lugar central para repartir remedio comida o vacuna va a llegar el millonario y se va a llevar para él y para cuatro amigos entonces necesariamente el sistema tiene que hacer un esquema basado en el riesgo supongamos que lo haces en San Juan lo único que necesitas es el domicilio entonces aparecen 10 accidentes cerebrovasculares ¿dónde viven? el domicilio de los 10 y ahí es donde vos tenés que hacer una intervención ¿dónde hubo una muerte súbita? ahí es donde tenés que salir a buscar las soluciones algo tan simple como esto está proponiendo la primera potencia mundial entre otras cuestiones tenés que sanear el sistema de salud exactamente hoy en San Juan para mucha gente prefiere no tener obra social que tener la obra social que tiene que no se la recibe en ningún lado claro pero eso es como no tener seguro contra terceros es medio peligroso pero te digo pero hay obras sociales hoy que vas con esa obra social y te dice el médico mire no la recibo porque no paga bueno ahí hay otra cuestión entonces es mejor no tener obra social y te vas a tender al hospital claro si tenés una obra social mala el estado te dice que se tienen que acercar pero hay otra discusión pero ahí el estado tiene que intervenir y decir mire esa obra social no va más bueno y hay mucha hipocresía porque también por ejemplo los que tienen monotributo con 5 mil pesos por mes tampoco podés tener una obra social ahí está la discusión todos nos mentimos el nivel de la medicina 2024 hace que alguien que antes estaba 10 días internado ahora lo operan a la mañana y se va a la tarde ese es el cambio o que tenía un dolor en el pecho y ahora con una sustancia que se mide en la sangre te dicen en 40 minutos si tenés un infarto de miocardio y te tenés que quedar o si es un dolor muscular y te puede ir a tu casa pero ese costo de todo el progreso que es el mismo de las motos los autos o la minería la tecnología aquí en esta silla estaba sentado alguien que produce pistacho la tecnología del riego es desde California y él manda un whatsapp y desde California le solucionan problemas no puede ser que la tecnología de la medicina viva en edificios del siglo pasado con remedios anteriores a 1970 con prácticas que tampoco son lógicas y no voy a dejar mentir Matías porque ha estado mucho tiempo en salud acá vos tenés pacientes que se pasaban 15 días internados para cuidar una cama y otra cosa mira entonces vos decís por una cuestión de que no llegaba la prótesis y vos sacás la cuenta de la diferencia de haber tenido la prótesis a tiempo y lo que cuesta 15 días de mantener a alguien en una cama y pasaba mucho para ti ahí si no se si sigue pasando ahí si dejas de hablar de inversión en salud y hablas de gasto porque fue una pérdida de tiempo yo no se si sigue pasando primero de calidad de vida para la persona de tiempo para el sistema y de dinero que no fue invertido adecuadamente va a haber una reunión en San Juan 3, 4 de julio si la memoria no me falla o 4 y 5 y van a hablar de dejar de lado tecnologías diagnósticas que no son eficientes que te dan más dudas que certezas y que se siguen usando no siempre el progreso es un aparato nuevo sino a veces dejar de lado unas prácticas de bajo valor que así les llaman y de dudosa eficiencia no podés pero para eso es bueno comunicar claro porque el paciente que va y vos no le has mandado ese estudio lo primero que dice este médico y vos andas a explicarle que mundialmente se ha comprobado que no sirve que se yo entonces si no se explica bien es difícil porque tenemos una cultura sanitaria que hay que cambiar tenemos una cultura sanitaria agrícola y conservadora en un país tecnológico e innovador necesitamos arreglar ese divorcio ha llegado un comunicado del ministerio público fiscal en donde advierte a la población a un banco pero que en general dice el problema es con muchos los bancos que no es el banco es los estafadores que utilizan el banco diciendo entre en un home banking y en realidad es para sacar los datos que es lo que está pasando porque si está este comunicado es porque debe haber muchos casos si se están dando particularmente en este último mes mes y medio ha habido una subida una ascenso en lo que son los casos en relación a lo que serían las estafas en base a robar o sacar lo que son datos a través de páginas que simulan a bancos oficiales y que lo hacen muy bien y que lo hacen muy bien muchas veces uno ve y la circunstancia o la diferencia es mínima a un punto tal que cambian una O por un cero básicamente el comunicado se basa en dar 4 o 5 puntos y recomendaciones que son básicamente mínimas pero que hacen en la seguridad propiamente informática en el cual tenemos que tener en cuenta siempre y resguardar nuestros datos y dentro de nuestros datos nuestros datos bancarios son absolutamente únicos no se pueden compartir y hay que cortar cualquier tipo de comunicación y cortar lo informático ante cualquier tipo de comunicación que entre de algún banco ante la mínima duda cortamos y nosotros vamos al banco o nosotros nos comunicamos por una vía oficial los otros días una empresa pudieron recuperar una parte pero fue millonario la estafa exactamente hace alrededor de 10 días hábiles había una denuncia y un hecho específicamente con un monto bastante importante un monto adultado de dinero en el cual se pudo por la gestión rápida en relación a lo que es el bloqueo de cuentas y también un poco con lo que es la coordinación de los bancos se pudo recuperar se pudo suspender cualquier tipo de tráfico en parte de ese monto y se continúa lo que es investigando se ha remitido parte de la causa a la provincia de Buenos Aires donde se ha identificado de manera rápida lo que es la IP que sería básicamente el registro donde se estarían manipulando los dispositivos hay bancos que son más rápidos a prestar ayuda y hay otros bancos que son bastante reticentes ¿cuál es la experiencia que tiene? si esto es así nosotros tratamos siempre de tener una comunicación y un diálogo bastante fluido con lo que es la institución bancaria es así lamentablemente que algunos bancos la verdad que tienen una respuesta le diría que casi inmediata y algunos bancos tenemos que muchas veces reiterar obviamente los pedidos de informes o tratar de comunicarnos a través de vía institucional un poco más insistente a los fines de obtener información siempre lo hacemos tratando obviamente de llegar al objetivo de investigar el hecho que se denuncie los otros días se puso en el tapete lo que está haciendo una empresa internacional que es la lectura de iris y donde pagan en una criptomoneda de ellos mismos por lo que ha podido investigar y estudiar ¿aconsejas que la gente vaya, cobre ese dinero y se haga la lectura de iris o qué? no de aconsejar la verdad que en absoluto no se aconseja primero que todo porque hay que tener una absoluta conciencia de que lo que se está entregando es un dato personal específicamente hay una ley de protección de datos personales único e irrepetible una forma de poder saber identificar a una persona exactamente el iris tiene una serie de patrones de los cuales puede generar con mucha mayor eficacia la individualidad de una persona mucho más que cualquier tipo de huella dactilar muchas veces también hasta las huellas dactilares traen problemas de identificación ante el gasto o algún tipo de herida en relación a lo que es la huella el dedo entonces lo que es el iris lo que apunta a generar una serie de patrones tales que nuevamente refiero es inmensamente más grande la identificación y la individualización de la persona a través de este dato este tipo de datos que se está otorgando a esta empresa son datos que se otorgan de manera voluntaria entiendo que hay un contrato no nos ha llegado ningún tipo de denuncia en relación al efecto pero habrá un contrato en el cual a través de esta práctica se obtiene entiendo también como bien señalabas una especie de pago a través de lo que es criptomoneda que pasa han podido avanzar porque esto se maneja conozco que se está investigando también por la universidad desde casinos que manejan chicos menores de edad a través de billeteras digitales y manejan dinero y apuestas esto se ha podido avanzar hay alguna posibilidad de que lo puedan controlar hay familias que han denunciado que les quedó la cuenta en cero por los chicos jugando justamente es uno de los objetivos los cuales se ha mandado durante esta mañana la comitiva por parte del ministerio público fiscal bueno el doctor Cuatro Pan nos ha enviado a los fines de tratar de coordinar con el poder legislativo y dar un poco la experiencia y el análisis jurídico de las implicancias que tiene este tipo de juegos y particularmente lo que es online si les comento han habido algún tipo de causas en las cuales una madre un padre obviamente sin referencia ningún tipo de nombre una madre un padre han generado alguna denuncia como consecuencia de que han visto gastos excesivos en sus tarjetas de crédito avanzada la investigación se ha determinado que el gasto ha salido propiamente de su casa a través de sus servicios de internet y a través de celulares que se encuentran vinculados a la propia tarjeta de crédito llegando al punto tal de que bueno han sido sus propios hijos en este ámbito de ludopatía o de necesidad en relación a lo que es este juego que habían hecho los gastos en particular volvemos otra vez con Matías porque se ha premiado a los mejores dulces membrillos rubios en San Juan han tenido distinciones ¿sigue siendo una industria en Hachar el membrillo? debiese ser una industria es una materia prima exquisita para la misma falta falta bastante para poder industrializar toda esa producción que es enorme nosotros hemos tomado como iniciativa acompañar a pequeños productores hemos planteado un plan de acompañamiento que implica fundamentalmente estar muy cerca de ellos en todo el proceso con un plan sanitario fundamentalmente que es lo que nos está haciendo falta para mejorar aún más la calidad que tiene y por supuesto el rendimiento ese plan consta en agruparlos asociarlos posteriormente a través de una consultoría permanente con un ingeniero agrónomo hacer todo el seguimiento del ciclo del producto y luego también acompañarlos a buscar los mercados eso es una primera instancia porque para el membrillo sanjuanino que es el membrillo más claro el membrillo rubio tiene mucha gente que si por supuesto la enorme diferencia es que el dulce de membrillo o la pulpa de membrillo rubio que le llamamos es porque realmente es solo pulpa el otro dulce que se consigue en el mercado que tiene un color mucho más oscuro es porque no es solo la pulpa sino también parte del corazón del fruto es decir carozo y semillas la pulpa de membrillo rubio de Hachal sin duda que es premiada porque tiene una calidad excepcional es una materia pendiente para nosotros poder industrializar en el departamento y agregarle valor justamente con nuestra gente estamos trabajando fuertemente en eso pero cuando empezas a contar la diferencia entre el membrillo que incluso puede tener problemas con mosca de fruto o con lo que sea y sacar ya el membrillo ya con su voltorio y todo quizás estás hablando de 50 personas o 100 personas más dentro del aparato productivo mínimamente y para Hachal es mucho es muchísimo lo otro Hualcamayo ¿tenés expectativas o no? sí por supuesto Hualcamayo si uno ve el derrotero de la mina hace un año un año y medio los propietarios habían presentado un plan de cierre de mina que prácticamente estaba aceptado del ministerio de minería aparece un nuevo inversor que no solo levanta el plan de cierre sino que continúa trabajando en la mina haciendo la explotación secundaria que es volver a regar y explotar lo que está exiliado ese material pero que también ha continuado explorando y eso abre un panorama muy interesante y han manifestado toda la intención de poder invertir para meterse de lleno en lo que es el proyecto de Carbonatos Profundos que es un segundo Hualcamayo es una segunda mina los estudios preliminares hablan de unos 15 a 17 años de vida útil de esa mina en ese proyecto de Carbonatos Profundos de ser así de verdad que hay una enorme expectativa la cuestión es la espera entre que se termina uno y empieza otro si es una espera que tal vez esos tiempos de la minería no son los tiempos de la sociedad ni los tiempos de los gobiernos nosotros estamos acompañando en todo ese proceso permanentemente estamos reunidos no solo con los representantes de la actividad en materia de propietarios sino también de los trabajadores y de la cámara de proveedores mineros de Jacha había un proyecto para Guachi la comunidad no quería ¿cómo está eso hoy? ese proyecto bueno es uno de los proyectos que está en carpeta dentro de ese enorme distrito que es ese distrito minero no está ese solamente hay otros más que están en etapa de conseguir las declaraciones de impacto ambiental para prospección y eventual exploración siempre es importante aclarar que tanto Esperanza como como algún otro proyecto que recientemente ha sido comunicado aluvión rollo no están sobre la cuenca del río del río Hacha no están sobre sobre la cuenca de lo que es el acuífero de Guachi de hecho quebrada amarga se llama vulgarmente el sitio donde están emplazados y es porque hay un curso de agua que tiene un pH de 4 es decir agua que no es apta para el consumo humano ni animal y que se lleva muy mal inclusive con la vida de la mayoría de los microorganismos entonces creo que es una oportunidad hay que trabajarla mucho con la comunidad hay que hacer que la comunidad se empodere porque esos recursos naturales están en nuestro territorio indefectiblemente tarde o temprano la legislación permite que la actividad avance y nosotros debemos bregar fuertemente para que los beneficios de esa explotación de esos recursos naturales que no son renovables vuelvan a la comunidad y redunden en mejoras de la calidad de vida para las personas que decidimos habitar esos territorios entre otras cosas mejorando el camino ya tienen wifi mejorando el camino mejorando la provisión de agua segura para consumo humano tecnificando los sistemas de riego mejorando las defensas aluvionales tanto poblacionales como también de las obras hídricas mejorando la accesibilidad de la conectividad y ahí hablamos de caminos hablamos de internet hablamos de pista de aterrizaje Hachal está emplazado afortunadamente en un sitio estratégico la confluencia de la ruta 40 y la ruta 150 nos dejan colocados en un lugar donde independientemente de la explotación de los minerales que hay que hay de primera de segunda y de tercera categoría en ese en ese orden la cantidad de calizas que hay en Hachal es enorme y la calidad de las mismas es superlativa nos falta para poder desarrollar algunas cuestiones que son coyunturales y básicas como es el gas natural por ejemplo entonces pretendemos que los recursos que pueda generar la actividad sean invertidos en el departamento para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes muchas gracias por acompañarnos